¡MÚSICA! Muy buenas amigos de ComerCine, yo soy Lloridaín y aquí en mi canal FICCOMESICINE Casualmente hablo de hablar relacionado con ComerCine También meto videojuegos y a veces temas que me interesan alejar de estos asuntos geeks Y bueno, bienvenidos a otro capítulo más de esta sección del canal Rincón KJU en el que hablo de Pacifirrin, de Godzilla, del Monsterverse Todas estas cosas que tanto nos apasionan de monstruos gigantes Pues me han pasado los cómics de CON OF SCHOOL ISLAND Que se siguen publicando por cierto Van por el número 9 Y mañana, justamente mañana, sale una nueva serie Que es CON, BEAR OF A CON, o algo así O sea, nos llama SCHOOL ISLAND BEAR OF A CON O THE BEAR OF CON Que si queréis también analizaré Y la verdad los leí esta noche Y en teoría funciona como una precuela de la película Te explican un montón de cosas Pero me ha dejado muy loco O sea, me ha dejado muy loco Y tengo más preguntas que respuestas A ver, primero En Godzilla nos quieren hacer creer Obviamente, el nuevo planteamiento de estos Keijus, ¿no? De estos personajes Que son criaturas que hace millones de años Dominaban la Tierra Y algunas Continúan vivas Durmiendo Algunas de ellas Sobreviven Cerca del núcleo de la Tierra Por el calor y la radioactividad ¿Vale? Hasta ahí, de acuerdo Bien Y si vemos CON, SCHOOL ISLAND Pensamos que CON Es de ese tipo de criaturas Es un Es un monstruo en ese sentido Pero cuando lees estos cómics No No me da esa sensación Primero Os lo recomiendo Porque están bastante bien ¿Vale? Pero es curioso Vemos aquí al principio Que CON No es el nombre de la criatura CON Es el nombre de la Digamos De la De la especie De la criatura O sea, del simio gigante Mirad aquí Mirad esto Este pueblo Usaba A los CON Como gladiadores En sus rituales Mirad Hay un estadio Y vemos A dos simios gigantes Dándose de leches Y es bastante curioso Y Vamos a ver O sea Es que Me vuelve loco A ver Os voy a resumir un poquito La historia ¿Vale? Va de que Es una civilización Entre Asiática Y Azteca Una mezcla de ambas En el que Está la cuidadora De los animales De estos simios gigantes Que son La representación De su dios Pero A los simios Los tratan Bastante mal O sea A la más mínima Les castigan Aquí vemos Que le lanza Una especie De De Bálsamo Gaseoso Que los Adormece Pero realmente No No le tienen Respeto Estas criaturas De hecho Parte de la trama Es que Se las quieren cargar Pues bueno Pues hay un Príncipe Que está enamorado De la cuidadora Pero se tiene que casar Con una tipa De la realeza Que es una Arpía Intenta hacer Todo lo posible Para joder A la cuidadora Y bueno Ahí lo veis Al tipo Ahí besándose Por detrás Y veis Esas pirámides O sea Estas pirámides Parecen las que hay En México O sea No sé Todo Muy curioso Pero aquí vemos La escena Que Va en un barco Para desplazarse A otro lugar Y Por alguna razón Que la cual Hombre Tampoco quiero haceros Muchos spoilers Quiero que lees Estos cómics Pero Se desvían Por los Vientos Y llegan A la isla Skul Island Que ellos también La llaman así ¿Vale? Y aquí Cuando se encuentra Dicen No es que está llena De monstruos No sé Que hay muchas pesadillas Y Esta especie De heterolácidos Atacan a los simios O sea Atacan al barco Que Esta gente Veis Que es el barco Como Asiático De papúa No sé Algo Muy raro Hombre Es una mezcla De diseños ¿Vale? Pero No sé Como Yo que sé Gente Muy extraño Porque Claro Porque Aquí vemos Que estas criaturas Que estos simios Gigantes No son tan Primitivos Quiero decir No llevan Millones de años Escondidos En la faz De la tierra Ni Ni esperando A volver A Dominarla Ni nada De eso Con Con lo cual Que pasa Con Crecerá Porque La isla School Island Es Radioactiva O algo así No lo entiendo Realmente me gustaría Saber Que pensáis Vosotros Porque Es un poco Un poco Extraño Todo el asunto Este Del cómic Ya digo Que Mañana Saldrá El School Island Board of Come Y Que va Es una Esto es una Precuela de la película Y el cómic Que hace la mañana Es la secuela De la película De hecho Repite algún que otro Personaje Como el Como el científico Este Afroamericano De Monarch Y su hijo Que vuelven a la isla Para ver un poquito Cómo está Cómo sigue todo ¿Vale? Pero mirad Aquí Los simios Defienden a sus cuidadores Incluso Le dan la vuelta Al barco Este extraño Que Que ha volcado Dime tú a mí Ese barco Tan ancho Cómo puede volcar Pero bueno Cosas No nos vamos a meter En eso Pero es Brutal Es Brutal La verdad es que me ha gustado Mucho el cómic Pero ya os digo Pensaba Ver alguna Respuesta A mis preguntas Y me ha dejado Con muchas Muchas más dudas Quiere decir Este cómic Que pueden haber Otros Con En otras partes Del mundo Obviamente Yo creo Que la historia No Porque ya No me lo han visto En la película Pero entonces Con No formaría Parte De Los Kaiju Tales como Godzilla O los Mutuo Mirad Ahí tenemos A siete simios Bueno Bueno Siete Y no sé Si por arriba Hay otro Detrás De una vela Pero Súper raro Bueno Aquí vemos Cómo Se casa El tipo Este Con la O sea El príncipe Este Con la Tipa Esta que Digo Que es una Arpía Y esta Tipa Llora Luego Hay una Catástrofe Natural Que es como Un poco El estilo De Pompeya Que sale Lava Y destroza Lo que es La isla Con lo cual Tienen que huir Ahí la calavera Es la única Isla que tiene cerca Aparentemente Y tienen que Enfrentarse un poquito A todo este rollo Pero aquí No vemos A los A los Chupacranios Vemos Esta especie De No sé Si Pseudo Velociractores Que son Muy inteligentes De hecho Hay una Escena Que os Quería enseñar Que me Ha dejado Loco Pero Loco Bueno Aquí veis Como los Lugareños Hacen lo que Les da La gana Con Los Pobres Simios Hay uno Que Dejan Lo que Tuerto Sabemos Que hay Mucho Desprecio Hacia Los Simios Es curioso Que es una Representación De su Dios Pero Les tienen Desprecio Y esto Este Comie Explica A través De la Cuidadora La fascinación Que tiene Con De los Humanos Que Los Protege Porque Es lo Que Su Especie Ha Adquirido Sabéis El Instinto De un Perro Que Durante Tantas Generaciones Se les Enseña A cuidar Una Casa Y tal Y esa Raza De Perro Especifica Tiene Ese Instinto Aunque Nadie Le Enseñe Pues Algo Parecido Miras Siguen La Matanza De hecho Hay Mucha Matanza Y aquí Vemos Como Los Con Usan Armas Y Armadura Curioso Voy a Seguir El Vídeo Y Continuar Hasta Esta Escena Que Digo Que Me Deja Loco Ah Por Cierto Por Lo Visto En Este Comic Con Si Nace En La Isla Es La Cría De Una De Las Hembras Con Lo Cuál Con Es El Único Simio Mira Aquí Usa Un Garfio Como Arma Como Eso es lo que vimos en la batalla final de Econ Verdad Que Coge la cadena del barco Y la usa como Un arma Y la verdad Tiene sentido ese tipo de cosas Que tienen entrenamiento En En El combate Aquí vemos como uno de ellos muere Como es destripado Y muere de forma épica Esa era Una Hembra Mira Esta Vemos como los simios Hacen Ayudan a A los A los humanos Hacen una Barricada Una especie de muro Y mirad esto Vemos Como los Velociractores Extraños Dibujan Para trazar un plan What? O sea Esto me dejó Loco Porque implica Inteligencia Yo no sé si estos Bichos son como Los Antecesores De los De los De los Chupacráneos O no tienen Nada Que ver Pero es bastante Curioso Pero en fin Dejo de Espelearos más Os recomiendo mucho Este cómic Si os gustan los Kajus Y el Monsterverse Y os digo que si queréis Dejádmelo en la caja de comentarios Pues que mañana Cuando salga El siguiente cómic Intente hacer una Review Del Review Del mismo Que yo creo que ese cómic Si tiene que desvelarnos Cosas Lo que pasa con Monarch Sus planes Para Econ Etc Ya sabéis Que yo tengo La teoría De que Monarch Quiere un poquito Potenciar A Con Hacerle crecer Como Defensa Para los Keiju O sea Que vuelvan a aparecer Esos monstruos Milenarios Que Monarch Tiene La certeza De que eso va a pasar En algún momento Y usar a Con Por su cercanía Con los humanos Como posible Método De Defensa Una defensa un poquito Un poquito loca Pero ya sabéis Pues bueno Muchas gracias por verme Si os ha gustado el video Ya sabéis Dale un buen me gusta Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Si aún no lo estás Y al grupo De Facebook Que somos ya Estamos yendo ya Por los 8000 miembros Es el grupo oficial De este canal Así que bueno Dime Dime que te ha parecido Este Este cómic Si te esperabas Que Con No fuese El mismo tipo de criatura Que los son Godzilla Y los Y los Muto Y Como crees Que Con Puede llegar a crecer Tanto Porque obviamente Sus Sus padres Y Sus Y sus tíos En este cómic No llegan A tanto tamaño Quiero decir Llegar a un punto A un tope Que son adultos Y ya está Y por lo visto Murieron todos En Isla Calavera Excepto él Que es una cría Ese Y no es coña Os lo voy a enseñar aquí Para que no Os quedéis Con la duda Bueno aquí vemos Más peleas Y este pequeñito Este que hay aquí Este es Con Que nace En la isla Mira Mira lo que Cuco Mira las aventuras De Con Que se lo están Llevando Los controlácidos Y aquí Los abren los humanos Y es como que Se lo quedan Un poquito Para Que guapa La pelea Esta Intentan Protegerlo Un poco Bueno gente Pues Lo dicho Dejadme en la caja Comentarios Lo que pensáis De todo esto Las dudas Y bueno En fin Muchas gracias Por verme Y otro capítulo Más de Con Quello Y Batecino Que habrá muchos más Hasta luego